¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Bien, bien Súper contento Aquí seguimos No nos vamos todavía de Juárez La verdad es que hasta ahorita Nos han tratado súper, súper bien Y seguimos muy contentos Trabajando para todo este público Tan bonito Así es Pues felices de la vida De que nos acompañan Y además Traes invitados de lujo Claro que sí Parte del elenco de Roncallionice Ok Quería que vinieran Para que los conocieras Y bueno Les preguntarás Qué es lo que hace cada quien Y así Mira, chicas Además de que chicas talentosas Guapísimas Y que están aquí con nosotros Y a ellas O a ellos también Que son calancillos Aquí están visitando El cafecito de la mañana Y los puede conocer Usted ahí también Y ver precisamente Ese talento Bienvenidos ¿Cómo estás? Hola Hola You knew it, right? Yeah, I knew it You was gonna come for me You have to say Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? It's Nick It's Nick Where are you from, Nick? ¿De dónde es? Inglaterra De Inglaterra De Inglaterra Para Ciudad Juárez Un aplauso para Nick Que está aquí con nosotros ¡Bravo! Bienvenido And welcome Bienvenido Bienvenido Oh, invita al público Invita You have to say Wait, wait Look at me Look at me Don't look at her Look at me You have to say To the people They have to go And enjoy Enjoy the show Roncallion Ice Go and enjoy the show Roncallion Ice What are we going to find there? What are we going to see there? Spectacular things Including myself Come to see Nick Rigby And Sylvina Paolini In Roncallion Ice Eso Bravo Sí O sea Dijeron que vayan Que se la van a pasar muy bien Que es un gran espectáculo A ver Ahora vamos con esta chiquitita Miren nada más A ver Venga pa' acá Véngase pa' acá Aquí Aquí Eso Muy bien Una vueltecita Eso Ándele mija Que bonita Ahora sí Oiga mija Déjame la agarro bien Porque no se vaya a caer A ver Usted ¿De dónde nos visita? De Argentina Buenos Aires De Argentina Con razón Apláudanle compañeros Ah Es que sabes por qué no aplaudan Porque están Todos los camarógrafos Están así Bueno ¿Tu nombre de nueva cuenta? Silvina Silvina Bienvenida Silvina Entonces Platíquale al público televidente ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? De todo No les quiero contar nada Para que se sorprendan Cuando vengan Oye además Tengo entendido Que nos van a enseñar Por ahí a patinar ¿Es cierto? Ah sí sí Escuché por ahí Que va a haber una sorpresita Este domingo Así que vengan todos Mija muchas gracias Y qué maravilla Estás espectacular Bienvenida aquí Muchas gracias Vamos a ir a verlas ¿O no? Pues como no ¿Verdad? De este lado tenemos a Eugenie Eugenie ¿De dónde nos visitas? De Rusia De Rusia Oye ¿Hablas español? Sí Habla español Y es de Rusia Tuve que aprender Oye Dicen que Dicen que las rusas Son las mejores ¿Es cierto? No sé ¿No sabes? No ¿Por qué? Sos un vendido Ahora le decís a él Bueno Ahí está Invita al público Para que vaya a disfrutar Quiero invitar A todo el público De la ciudad de Juárez Para que vayan A ver el show Sobre Llevo Y no pierden Esa oportunidad Mica Me encanta Que hablen español Y es ruso Un aplauso también Porque nos acompaña aquí Felicidades Gracias Adelante mija ¿Cuál es tu nombre? Catrina ¿De dónde eres? Irlanda Irlanda Desde Irlanda Hasta Ciudad Juárez También aquí En este espectáculo Sobre hielo Bienvenida a Ciudad Juárez Muchas gracias ¿Cómo te ha tratado Ciudad Juárez? Bien La gente es muy amable Sí Y los hombres ¿Qué opinas de los juarenses? ¿Se han portado bien Los juarenses o no? La verdad No Casi no salgo Para hablar con ellos Mija Oye casi No me había conocido Si no nos la llevamos aquí A ver venga mija Venga para acá Qué bonita está A ver una vueltecita Y nada más Y de Irlanda Bueno mija A ver invita al público Televidente Para que vaya y disfrute Sí que todos vengan ya Porque son los últimos días Entonces pues No lo pueden perder No se lo pueden perder Oiga tenemos que irnos Usted y yo de fiesta Vámonos de fiesta Ponga ahí Nos vamos a ir de fiesta Porque pues no la han invitado Ya nos vemos Papá Adiós Vámonos Bueno pues regresamos Nos falta una por supuesto Adelante Venga mija Para acá Es que es un honor Y es un gusto Poder tener aquí Invitados y invitadas especiales De Roncalion Es precisamente para que usted vea Todo este espectáculo Que existe ahí Y gran calidad Y luego además patinadores Como usted ya vio De diferentes partes del mundo Reunidos Única y exclusivamente Aquí en esta frontera Y hola ¿Cómo estás? Muy bien gracias ¿Cómo te llamas? Marily Marily ¿De dónde eres Marily? De aquí de México De México Un aplauso para nuestro querido México Y específicamente ¿De qué área de México eres? Del Estado Del Estado de México Ah mija Pues para que vea que por supuesto Aquí en México hay muy Mucha belleza Y hay talento Miren nada más A ver Agárrense de aquí también así Y bueno queremos que ustedes Miren nada más Qué bonitos Qué bonitas imágenes Y luego imagínenselas patinando No, no, no Invita al público televidente A que vaya a Roncalion Claro que sí Para que nos acompañen en el show Tenemos dos funciones diarias Y los esperamos Ahí nos vemos Ande pues mija Vamos a acomodarla No, no, no ¿Qué es que es que es que es conmigo? De una vez Vente, vente para acá Ya puedo pasar Oye Rodrigo Rodrigo Ahí sí me hizo Como que para allá Rodrigo Disculpa que no platiqué mucho contigo En este momento Pero es que oye Nos las hubieras traído antes Me sentí como que he hecho a un lado Pero bueno Al final de cuentas Esa es la idea Que se la pasen bien en Roncalion Ice Venga Y 8.30 de la noche Hoy al 2x1 Y la próxima sorpresa del domingo Que va a estar padrísimo Así es No se lo pueden perder Una sorpresa para todas las personas Que ya se están registrando Para que van a disfrutar con nosotros De este gran espectáculo 11 y media este próximo domingo Ahí en Roncalion Ice Y si usted a lo mejor ya fue Y quiere volver a ir Pues ándele Aproveche Porque faltan ya pocos días Están estos chicos Pocos días aquí con nosotros Pero por lo pronto Hay que disfrutarlos Entonces ahí nos vemos Así es Ahí los esperamos Y les recuerdo también Visiten nuestra página en Facebook Ahí todos los días Hay diferentes promociones Las imprimen Las llevan a la taquilla Y son válidas Las promociones Para que la entrada A nuestro espectáculo Sea accesible para todo el público Muchas gracias chicas Y muchas gracias chicos Gracias Un aplauso para ellos Y nos vemos entonces En Roncalion Así es chicos Hola muy buenos días Y bueno Así que ustedes lo han dicho Hay que comenzar esta mañana Con los tips y consejos de belleza Solo para usted Y si usted quiere tener Una piel muy bella Bueno pues entonces Es muy importante Que tome nota Del siguiente tip Cuida la piel dañada Ten cuidado Cuando apliques maquillaje En zonas dañadas O infectadas Porque podrías Extender el brote Hacia la piel sana Utiliza un recipiente Aparte Para vaciarlo Y aplicarlo Desde ahí Y en estos momentos Yo les tengo un invitado Que nos viene a traer Noticias Buenísimas Señora Quiere cambio de imagen Bueno pues por eso Está aquí El experto Estoy hablando De Fabián Sandoval Que nos tiene Buenísimas noticias Desde Cortexpress Muy buenos días Fabián Bienvenido De nueva cuenta Aquí al cafecito de la mañana Y platícanos Porque siempre vienes A consentirnos aquí Y a la señora Sobre todo Que quieren una nueva imagen ¿Cómo le podemos hacer? Bueno estoy muy contento Primero que nada De estar nuevamente Aquí con ustedes Acompañándolos Y presentarles las promociones Que trae Cortexpress Es por eso que Hoy miércoles Quiero decirles Que jueves y viernes Tengo 50% de descuento En tinte Y eso no es todo Aparte de que Tienen 50% en tinte Se llevan el corte Completamente gratis Oye pues súper bien Ahí para ir a Cortexpress Y aprovechar Para lucir guapísimas Este fin de semana Señora ¿Quiere una nueva imagen? A lo mejor Bueno pues quiere darse Una manita de gato No quiere nueva imagen Pero nada más quiere ahí Que no se le vean Sus canitas Que es el color Este brillante Bueno pues aproveche Porque 50% de descuento Este jueves y viernes En todos los tintes Y aparte El corte de cabello Es gratis Entonces Una súper buena opción Para ahorrar dinerito Y lucir muy bellas Así es Ale Oye ¿Dónde te podemos encontrar? Fabián ¿Dónde encontramos a Cortexpress? Estamos ubicados Al interior de Guarman Las Torres Ahí los vamos a atender Como ustedes se merecen Ya lo saben Aparte eso no es todo Ale Tenemos paquetes de quinceñera Paquetes de novia Y muchas Muchas cosas más Oye sobre todo Ahorita que todavía están Las graduaciones A todo lo que da Pues aproveche Si quiere un peinado lindo Para esta próxima graduación Ahí también es una buena opción Ir a Cortexpress Que le dejen el cabello lindo Que le dejen pues un corte También lindo Súper buen precio 50% de descuento Y aparte Peinadas Maquilladas Todo eso lo pueden Y demás Ahí está Pues muy bien Muchas gracias Fabián Por acompañarnos Un día más aquí En el cafecito de la mañana Después de esto Vámonos con Pepito ¿Qué nos tienes por allá? Pepe Miren nada más Para que usted disfrute De los buenos momentos Y los placeres de la vida ¿Sabe qué? Tiene que aprovechar ¿Por qué cree usted? Porque aquí Va a venir a disfrutar De la mejor y más grande Variedad de trajes de baño Para esta temporada Contamos con los mejores Estilos y calidad Que solo En Claudia Boutique Encontrarás Y es que miren nada más Tenemos disfraces Para toda ocasión Brasil Escuchas de la talla 32 A la 44 En Claudia Boutique Y fetiche Esto no es todo ¿Sabe qué va a encontrar ahí? Baby Doll Baby Doll Va a encontrar Tanga para caballero El cuarteto del güero Yumbina Multiorgasmo Prolongadores Estrechadores Y si quieren durar Más tiempo Más días Pues qué cree Pastillas para estimular Y duran 7 días Precisamente Geles lubricantes Calientes y comestibles Porque si estás a dieta Son sugar free ¿Para qué no engorde? Para miren nada más Aquí está Para el doc Hay aceite Con aroma para masaje Y para Danielito Que me ha estado preguntando Mucho para ti ¿Sabes qué vas a encontrar ahí? A ver dime Anales con benzocaina Vas a encontrar ahí Eso no es todo Porque también vas a encontrar Veladoras aromáticas Preservativo Vibradores Anillos estimulantes Pero monas Para traer a quien tú quieras Disfraces Trajes de baño Coordinadores de brasier Y push up Y precisamente Tú que viste la película Las 50 sombras de Grey Y quieres tener algo de eso Bueno pues vas a encontrar Amarres Bandage Esposas para pies y manos Cintas Tubos fijos Y plumeros Y si usted es mamá Usted mamá Quiere aprovechar Irse de compras Ahí Pues sabe que En Claudia Boutique Va a encontrar De un 10 hasta Un 50% descuento Y en Fetiche Un 10% descuento Entonces que onda compañeros Vamos a Claudia Boutique Y Fetiche Ándale pues Vámonos para allá Y para ti Ama de casa O a lo mejor trabajas Pero quieres un dinerito extra Bueno pues yo te tengo La solución Ahí Ve a Andrea Vas a encontrar Los nuevos catálogos Para las mujeres Emprendedoras del hogar Que quieran iniciar Su propio negocio Este verano lleva contigo Lo que más te hace ganar Con la nueva colección De Andrea Que ofrecemos para ti En catálogos de verano 2015 Con más variedad De calzado Vestir Y bueno pues también Para tu belleza Integral Así que no dudes Es más Ven con nosotros Y obtén Tu membresía gratis Y un 50% De descuento En catálogos De verano 2015 Ahí recuerda Ubicaciones En la calle Bolivia Número 176 Colonia Partido Romero También en Avenida De las Torres Número 540 En el local Número 7 Miren nada más Miren nada más Para que usted Para que usted Ahora disfrute Norisa American Spa En Salón El mundo De la belleza Estará a tus pies Y es que déjate Consentir en un relajante Sesión de masaje Riquísimo Desintoxica tu cuerpo Con envolventes corporales A base de ingredientes Naturales Pierde tallas Con nuestros tratamientos Reductivos Y es que contamos Con sistema de bronceado Depilación permanente Y todo Todo para el cuidado De tus pies y manos Haz una cita Con nosotros Y siéntete bella De pies a cabeza Y recuerda Que en Oriza American Spa En Salón Puedes regalar Salud y belleza Solo pregunta Por nuestras tarjetas De regalo Oriza American Spa En Salón Está ubicado En Avenida Paseo Triunfo De la República 4874 Interior 202 Y nuestro teléfono Para hacer una cita Es el 6-11-15-11 Ahí nos vemos En Oriza American Spa En Salón Déjese consentir